Pompeyo Ortiz, candidato a la alcaldía de Tezontepec, de forma independiente, manifestó su gratitud hacia quienes lo recibieron al regresar del debate, así como a aquellos que siguieron la transmisión en vivo y brindaron su apoyo desde distintas plataformas. El candidato destacó el momento lleno de emoción y energía que vivió, resaltando que el apoyo recibido significó mucho para él. Ortiz reconoció la valentía de las mujeres y hombres de Tezontepec, señalando que son ellos quienes representan la fuerza y determinación necesarias para avanzar hacia un mejor futuro. Me siento como un verdadero ganador, expresó Ortiz, enfatizando que ha ganado experiencias invaluables, amigos incondicionales y un apoyo que supera cualquier expectativa dirigiéndose a la comunidad. Afirmó, ustedes son verdaderamente asombrosos y estoy eternamente agradecido por ello. Juntos somos imparables. El candidato concluyó su mensaje agradeciendo a la comunidad por creer en él y por ser parte de lo que describió como una increíble familia.